Hey amigos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. En esta ocasión haré un mini tutorial de este cuadro que están viendo enseguida. Es un cuadro que me gustó. Lo intentaré hacer. No soy bueno en la pintura y en los dibujos. Bueno, en los dibujos sí, pero en la pintura casi no. Entonces, voy a intentar en este video. Espero que les guste. Si quieren más contenido, solo pónganlo en la cajita de abajo, en los comentarios. Lo primero que se debe hacer es ponerle cinta a los bordes para que éste no se manchen y tenga un marco perfecto y bonito. También entrecruzados para que se subdividan en cuatro partes. Amigos, suscríbete y dale like al video. Estas pinturas son las que yo utilicé. Algunas son de otra marca. Bueno, ya pegado las cintas, como pueden ver, son cuatro partes. Y este cuadro será como el tamaño de una hoja en carta. Creo que así se dice, no sé. Bueno, ya teniendo esto, lo que sigue es pintarlo. En el primer cuadro se puede pintar de un color azul claro que tenga como que el degradado del cielo. Sí. El objetivo es, no sé, experimentar cosas nuevas que creo que pueden ser bien o no. Bueno, o fail o lo que sea. Este cuadro tiene, ¿cómo se llama? La vista de las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Yo, para hacer un degradado en las pinturas, les agrego un color blanco un poco abajo y combinándolo con el color azul para que este vaya teniendo una tonalidad así más clara. También pueden usar ese truco. Amigos, aprovechando, quisiera saber en los comentarios qué más retos, no sé, o otras cosas yo puedo hacer en el canal para que este sea un poco más variado y no sea tan aburrido. Que creo que sí están aburrido y puede ser que nadie lo vea. Es que mi objetivo es, no sé, llegar a los mil suscriptores y formar como una familia con ustedes. Estaría divertido, amigos, en serio. Si no te has suscrito, suscríbete. Así les va a quedar algo así, amigos, pero cuando se seque, estará mejor. Ustedes usen su imaginación. Pueden hacer las hierbas o el césped así como yo lo hice. Primero, teniendo como se llama la base, todo como una línea horizontal y luego dándole como, dándole forma al césped. Yo usé un poco de negro para darle como, que sombras. Y ustedes también lo pueden hacer. Ya pintado el césped, lo que haremos es el árbol. Empiecen tallándolo como en su imaginación. El árbol no es perfecto, no tiene una misma forma. Tiene muchas formas el árbol. Ustedes usen su imaginación. En serio, amigos, yo no sé pintar con esos tipos de colores o pintura. Lo que hago es, no sé cómo usar la imaginación y por eso les pongo esas formas y parecen que sí se pinta, pero no, no se pinta. Es un experimento que acabo de hacer y ver que no sé si salió. Para el verano, será un color o un tono azul más fuerte para que estos se distingan. Pero también se puede poner el mismo color, pero es mejor distinguirlos, amigos. Usen uno más fuerte. El otro será otoño. Es un tono más naranja. Y así haremos los demás pintar primero. Bueno, lo que usen primero es como el amarillo, la base. Y empecemos a darle un degradado. ¡Gracias! 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 Amigos, este árbol será como retorcido, irá a un mismo sentido, sí, como tipo quebrado, algo así. Como ven, algo así. Es con los ojos. El último no tendrá césped, porque es invierno. Será como nieve. Y blanca. En el suelo. Para que tenga un... Bueno, pues en la imaginación. Eso. Ya teniendo el árbol, lo que sigue o prosigue es decorarlo bien. El siguiente paso es usar estas. No sé cómo se llaman. Estas para limpiarse las orejas. Y también necesitamos pintura rosa con blanca, para que estos se mezclen y tengan tonalidades diferentes. Necesitamos pegarlas juntas, son tres, para que así le den la forma a los pétalos del árbol o, bueno, las hojas. Y lo mismo con el de verano, pero serán con hojas verdes. Bueno, pintura verde. Bueno, pintura verde. Este tutorial lo vi en Facebook. Les dejo el link para que vean. Si creen que soy bueno y pueda hacer tutoriales así, denle like si creen y suscríbanse y dejen los comentarios. Lo que opinen, será válido. Y en el del invierno, serán como nieve caída en el árbol seco. Para darle ese detalle. Pues en el anterior, que es el del otoño, no se los mostré porque usé mi imaginación y dije que las hojas que tiene el árbol ya están caídas y están secas. Por eso no los pinté. Amigos, la hora de la verdad. Empezar a quitarle las cintas para que éste se sequen. Ups. Esa es la primera vez que ves uno de mis videos. Te sugiero, te invito a quedarte a ver los demás. Que está en mi canal. Sí. Me encanta hacer estos tipos de videos o cosas nuevas. Y los experimento y sufro. ¿Ustedes qué opinan? Si les gustan estos tipos de videos, no sé. Compártanlo. Inviten más personas para que se suscriban y vean estos videos. El último en darle like será millonario. Sí. 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 Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Me encantó como quedó el resultado. Yo creo que de uno al diez le doy un siete o ocho. Por ser la primera vez. Y creo que haré más tutoriales así. Aunque no me expliqué tan bien. Pero bueno, nos vemos hasta la próxima. Compartan, cuídense. Bye. Like. 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 Like.